En el marco del sexto encuentro binacional Perú-Ecuador, también se está suscribiendo una adenda al acuerdo de entendimiento de protección ambiental. Entre la ministra del ambiente ecuatoriana Lorena Tapia y el ministro del ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal. Gracias. A continuación, declaración presidencial, fortaleciendo la integración en la lucha contra la pobreza. Suscriben los señores presidentes de la República del Ecuador, economista Rafael Correa y del Perú, Ollanta Humala. En estos momentos, ambos mandatarios suscriben la declaración presidencial que fortalece la lucha contra la pobreza en ambas naciones. Gracias. 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 la pobreza en Perú y Ecuador. Y en estos momentos se disponen a intercambiar el acuerdo y muestran el documento, la carpeta del documento para el registro fotográfico correspondiente. A continuación, intervención del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. Querido amigo, Presidente, Ollantumala, Presidente de la hermana República del Perú, señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores cancilleres de Ecuador y Perú, delegación de Perú, funcionarios, ministros, delegación del Ecuador, miembro del gabinete, señores asambleístas de Ecuador y Perú que nos acompañan en esta jornada, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos locales de Ecuador y Perú que también han participado en esta jornada. Un especial saludo al señor Alcalde del Cantón Cuenca. Muchas gracias, Paul, por el recibimiento. Cuenca bellísima, como siempre, y su gente más maravillosa aún. Señores representantes de los medios de comunicación social, señores de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuencanas, cuencanos, ciudadanas, ciudadanos. Hoy día creo que me da otro paso en el cambio de época que vive Nuestra América. Dos países tan cercanos, que vivían tal vez juntos, pero de espaldas durante decenas de años. Que llegamos a conflictos armados, como decía hoy de mañana, que tal vez tuvieron su lógica un momento dado, pero que ya en alejanía nos parece, o al menos es tan difícil de entender aquello. En todo caso, esos dos países hoy trabajando como uno solo en beneficio de nuestros pueblos, de nuestra gente. De hecho, el tema del gabinete binacional de este día, realizado en Cuenca, ha sido fortalecer la integración en la lucha contra la pobreza. Esa pobreza, como lo dije en el mensaje presidencial el 10 de agosto, es el imperativo moral, la prioridad de prioridades, incluso excluyente, aunque en la realidad no es, pero si fuera, deberíamos aceptar incluso lo excluyente para atender esta prioridad. Realmente es una vergüenza para América Latina en el siglo XXI tener los niveles de pobreza que vemos en la región. Esto no es ley física, no es determinismo histórico, no son designios ineluctables, son estructuras injustas. Y por eso hemos buscado el poder político, porque esas estructuras injustas no se van a acabar con rifas, con beneficencias, que siempre va a ser necesario para mitigar cierta clase de pobreza. Pero la pobreza socioeconómica, que es la que produce esa miseria generalizada que vemos en el continente, eso solo se podrá remediar desde el poder político, por supuesto. Con el mal uso de ese poder político se pueden profundizar esas estructuras injustas. Tengan la seguridad que aquí hay mandatarios, compañeros de ustedes que daremos hasta la vida por utilizar adecuadamente ese poder político para ayudar sobre todo a los más pobres. Y esa pobreza es consecuencia de la gran desigualdad que vive en nuestra América. Lo hemos conversado hoy mañana con el presidente Ollantumal. Desigualdad, Estados Unidos es el país más desigual de los países desarrollados. Pero como es un país rico, esa desigualdad no produce miseria, produce grandes diferencias, enormes, gigantescas, pero no miseria. En países de renta media, como los países latinoamericanos, como Ecuador, Perú, esa desigualdad produce miseria. En consecuencia, si queremos acabar con la miseria, con la pobreza, si queremos arreglar esas estructuras injustas, necesariamente debemos atacar esa inmensa desigualdad que existe en nuestros países. Y a su vez eso implica dar igualdad de oportunidades a todas y a todos, educación, salud, mejoras de salarios reales, conectividad, etc. Esto es lo que hemos tratado el día de hoy, en esta jornada muy fructífera, donde muchísimo más son los avances, todavía hay problemas. Pero recuerdo cuando empezamos estos gabinetes binacionales, hace ya casi seis años, este es el sexto, los avances eran las excepciones, los retrasos, las inmovilizaciones era la regla. Hoy la situación es la inversa. Sigue habiendo retrasos, sigue habiendo paralizaciones, pero son las excepciones. Se ha avanzado y mucho en varios aspectos, vialidad, los cinco ejes viales, atención sanitaria en la frontera, desminado, y hay cosas realmente históricas, como el primer acuerdo que firmamos, que es reconocer la bahía histórica de Guayaquil, que es esto. Es determinar las aguas ya interiores de Ecuador y Perú, determinadas por esa bahía. Porque ustedes saben, tenemos el Golfo de Guayaquil. ¿Hasta dónde? Si entramos en la Combe Mar, se puede tratar esto como las 200 millas, como el mar con libre tránsito, etcétera. ¿Y dónde se debe tratar como mar territorial con ejercicio de absoluta soberanía, como que si fuera zona continental? Esas precisamente son las aguas interiores que acabamos de firmar el presidente Ollantumal, y que presentaremos a las Naciones Unidas para su debido registro. Y es un paso adicional ya para dejar perfectamente establecidas todas las jurisdicciones, todas las pertenencias de territorios, aguas, etcétera, entre los dos países. Como ustedes ven, también se han tratado otros tópicos, como por ejemplo, promoción turística, acuerdos para apoyarnos mutuamente en la lucha o atención a las personas con capacidades especiales, interconexión eléctrica. En el 2016 seremos capaces de exportar energía. Es más fácil enviar desde Ecuador energía al norte del Perú que otras partes del Perú a esa zona. Lo vamos a hacer con sumo gusto, para eso se necesita poner los diferentes cables y torres de transmisión, y ya hemos previsto aquello y se empezará a trabajar. Se han firmado acuerdos para erradicar el trabajo infantil para cuestiones ambientales, básicamente descontaminación de la cuenca Puyango-Tumbes, que se contamina por la actividad minera, sobre todo en el Alto de Loro, y la responsabilidad está al lado ecuatoriano. Hemos avanzado, pero falta más por hacer y por eso se ha extendido el palazo. Hemos tratado el desminado, otro hito histórico, países que fueron beligerantes, ahora juntos, sus fuerzas armadas, sacan las minas que se pusieron durante el conflicto, proyectos concretos que pueden cambiar la vida de gran parte de la zona fronteriza, como el proyecto Puyango-Tumbes, que está un poco atrasado. Decía hoy día y mañana, pocas veces tenemos sentido de lo importante, pero es casi inexistente el sentido de lo urgente. Entonces que demore otros 30, 40 años en Puyango-Tumbes, es como que si no pasara nada. Y pasa, y mucho. Ya nuestros países han perdido demasiado tiempo para el buen vivir, demasiado tiempo para el desarrollo, demasiadas generaciones han sido sacrificadas, no tenemos un segundo más que perder. Y debemos seguir conversando, trabajando juntos por el bienestar de nuestros pueblos, armonizando políticas, por ejemplo, en la lucha contra los delitos transnacionales, drogas, trata de personas, lavado de activos, pero incluso cosas tan sensibles como robes celulares, que se los roban aquí, no tenemos estrategias comunes, ante delitos incluso tan sencillos como el que acabo de mencionar, fracasarán los esfuerzos de cada país aisladamente. Esta es la contribución de la integración. Nos permite adunar esfuerzos para enfrentar juntos. También se ha hablado, por ejemplo, mucho sobre acciones conjuntas, armonizar, coordinar nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar desastres naturales, políticas comunes, estrategias, planes para atender desastres. Sería muchísimo más lo que podemos caminar juntos con Perú. La buena noticia es que lo estamos haciendo. Y finalizo por donde comencé. Decir día mañana, se acabó la guerra, pero no significa que haya paz, porque la verdadera paz no es sólo la ausencia de guerra, no es sólo la ausencia de violencia, no es sólo la ausencia de balas. La verdadera paz es presencia, presencia de justicia, dignidad, igualdad, desarrollo. Pablo VI, si la memoria no me falla, en su encíclica Popular Un Progreso decía El Desarrollo, es el nuevo nombre de la paz. Y todavía nos falta muchísimo para un verdadero desarrollo de nuestras zonas fronterizas. La buena noticia es que hemos empezado rápido, en erección correcta. En estos últimos años se ha hecho más que en medio siglo para el desarrollo de nuestras zonas fronterizas, pero falta mucho camino por andar y estamos dispuestos a recorrerlo juntos, Perú y Ecuador, más hermanos que nunca, luchando día a día para que nuestros pueblos tengan ese buen vivir, tengan ese bienestar que siempre merecieron y que juntos, no lo duden, alcanzaremos. Muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente, presidente Humala. Muchas gracias a nuestra cuenta, querida. Gracias.